Con respecto a los dosajes de sangre que decía el doctor Medardo Ávila Vázquez que hicimos en la Universidad Nacional de La Plata van a ver que no están metidos en la estadística consideramos que eso es parte de la información privada como quien tiene el derecho a conocer su nivel de glucemia o de colesterol que también conocer su recibo de petición en sangre y es una situación bastante compleja porque uno diría ¿cuál es lo normal? cero, y ausencia pero tampoco tenemos niveles de referencia como para decir bueno, la media de la población argentina tiene al menos dos compuestos y el más compuesto más común es este y el nivel promedio es este como para poder evaluar el perfil de un paciente y decir, este paciente está por encima, por debajo de la media tiene tal potencial problema de salud asociado hoy esa información no está estamos dando los primeros pasos en generarla por ende, consideramos que cada uno de los informes que es una información confidencial y privada que se le va a hacer entregada a cada persona para que mire, para que pregunte lo que le pasa y sobre todo con el espíritu de que esta es una nueva herramienta de diagnóstico de salud cuando uno va al médico y le hizo análisis y le hizo estudios y el médico sigue desorientado ahora tiene esta posibilidad a ver si hay alguna relación ya te barrí todo esto con algún nivel de algún plaguicida en sangre o en orina bueno, hacemos el estudio y genera una nueva herramienta de diagnóstico quiero decir que esto no es lo único, lo absoluto es una herramienta más en función de todo el perfil en términos generales, si les puedo comentar de lo que venimos haciendo ustedes saben que ese día que ustedes fueron a poner el brazo fueron también chicos de la Universidad Nacional de Córdoba tomando como grupo de la ciudad que en todos los casos al menos hay un compuesto como máximo hay cinco hay compuestos que son más prevalentes yo los invito después que cada uno se acerque tenemos nosotros un sobre individual no hay modificaciones en ninguno de los perfiles enzimáticos del tipo hepático renal pero cada uno tiene su informe que lo lea, que lo consulte tal vez lo use para ir a su médico que esto también, ustedes saben que el colesterol se lo hacen una vez al año pero si se lo pueden hacer cada seis meses mejor quiero decir con esto que este resultado que hoy tienen si se lo quieren repetir las puertas de nuestras facultades están abiertas para ver qué pasó en el tiempo si fue una cuestión eventual de ese momento o es una cuestión permanente que ya tienen instalada en el organismo, etc. por eso, por ahí están esperando incluso a mi persona así como me da bien y sigo diciendo he tenido comentarios durísimos, etc. nosotros no ganamos dinero en esto lo único que nos jugamos es la cabeza y estamos por convicciones por lo que hemos aprendido porque somos hijos de un sistema público nosotros venimos como producto de una universidad pública nuestro deber es el conocimiento ponerlo al servicio de la sociedad nosotros no perseguimos ningún tipo de interés personal consideramos que la profesión es un acto de servicio y en ese acto de servicio tratamos de generar herramientas que complementen y pongan información en el marco científico para tomar decisiones que ayuden a mejorar la salud colectiva creo que el espíritu es mejorar la salud colectiva así que en cuanto a los resultados de sangre van a ver que no aparecen mostrados en el informe o en la presentación pero cada uno de los pacientes que asistió y se comprometió nosotros hemos asumido ese compromiso y hoy tenemos acá el resultado confidencial para entregar en mano a un familiar directo de cada uno de los pacientes el siguiente el siguiente el siguiente